¿Qué es el premio de Misiones? 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 sino acá son más bien mesas donde se junta un equipo y ese equipo tiene una computadora y el facilitador se acerca a las mesas. Es así, ¿no es cierto? Algo por el estilo que quieren replicar en la provincia entera. Claro, nosotros inclusive en el proyecto tenía muchas bases y condiciones para poder conformar el proyecto y una de esas era el armado de presupuesto. Como sabíamos que no nos iba a alcanzar, pero colocamos elementos funcionales que nos van a hacer poder arrancar con esto. ¿Los básicos? Lo básico. Por ahí el ploteo de las aulas, algunas netbooks, tablets, algunos celulares, porque también trabajamos mucho con aplicaciones de celulares y tablets. Entonces para poder arrancar y tener en cada aulita, en estas primeras cinco aulas makers, poder tener y contar con esos elementos. ¿Y esto arranca el año que viene ya o no? Así es, 2020. En marzo queremos ver si podemos. Casi con el arranque del ciclo lectivo. Bueno, facilitadores hay, me decía hay 280, así que disponibles hay. ¿Y en secundarias, no en primarias todavía? ¿O a futuro también se piensa hacerlo en primarias? En primera instancia va a ser solo para el nivel secundario, pero a futuro sí poder llegar, como llegamos nosotros de la escuela de robótica, a partir de la ley de educación disruptiva, a todos los niveles y modalidades, con estos espacios maker también queremos lograr lo mismo. Le recordamos a la gente que nos escucha en diversos puntos de la provincia ahora, que la escuela de robótica es gratuita, es pública y gratuita. Pública. De hecho, en la escuela de robótica que está en Posadas, vienen chicos del interior de la provincia, creo que los sábados, ¿no? Los sábados está abierto para por ahí los chicos del interior. Acuérdense que es solamente una vez por semana que se cursa una escuela de robótica. Y por ahí retomando lo que usted dijo de que es pública y gratuita, justamente en los premios Clarín Zurich nos destacaban eso, que hay muchas escuelas de robótica por ahí en el país, pero todas son pagas y tienen aranceles bastante elevados. Entonces, el que sea gratuita le sorprendía a todos, que sea pública. Y por ahí destacar que, como todos los proyectos estaban orientados a lo que es programación y robótica en el nivel secundario, muchas de esas provincias con las que compartimos, que fue, por ejemplo, Neuquén, San Luis, la provincia de Buenos Aires, ellos tomaban de modelo a la escuela de robótica para poder hacer sus proyectos. Y nosotros tampoco eso lo podíamos creer mucho, porque en realidad estamos vistos por el país y por el mundo, gracias también a lo de Dubái, que pudimos ir a competir a nivel nacional. Exacto. Bueno, el año que viene, imagino, como siempre, la escuela de robótica abrirá sus puertas. Ahora ya está cerrado el ciclo lectivo. Sí. Pero abrirá sus puertas. ¿Con qué cantidad de alumnos más o menos se la ven? ¿Mil, dos mil, muchos? Hay más de mil alumnos actualmente. Y seguro que el año que viene se van a seguir sumando, porque se está construyendo la parte del costado del edificio de la escuela, así que va a haber más espacio para poder recibir a muchos más alumnos. Ah, esas obras que están ahí son parte de la ampliación de la escuela. Exactamente. Claro. Que había empezado en el edificio que ya estaba construido, y bueno, ahora se va ampliando. Se va ampliando. Porque siempre hay listas de espera para inscribirse. Así es. Ahora ya comenzaron sin las prescripciones online, en donde tiene que cargar los padres o tutores algún formulario para los chicos. Y después ya lo que es febrero, el año que viene, se van a estar comunicando desde la administración de la escuela para concordar esos horarios y días. Que bueno, que bueno. Entonces la noticia, más allá del premio, que por supuesto es un logro importante, es que el año que viene habrá cinco aulas satélites de la escuela de robótica de Posadas en el interior de la provincia. Exactamente, cinco aulas maker. Exacto. O espacios maker, mejor denominados. Maker es hacedor, ¿no es cierto? Exactamente, es la cultura hacedora. Gracias.